Este miércoles diputadas y diputados federales se solidarizaron con la campaña mundial contra la violencia hacia las mujeres y las niñas llamada un billón de pie. Legisladoras y activistas bailaron en la entrada principal de la Cámara de Diputados como parte de este gran performance que se llevará a cabo este fin de semana en la Alameda de la Ciudad de México. Participaron las presidentas de las Comisiones de Igualdad de Género, de Derechos de la Niñez y de la Lucha contra la Trata de Personas, Marta Lucía Micher, Verónica Beatriz Juárez y Leticia López Landero, así como el coordinador de la bancada perredista Silvano Aureoles. Vamos a simbrar este suelo mexicano, vamos a sacudir la indignación, la rabia y el coraje que nos provoca la violencia contra las mujeres, porque quien agrede a una mujer nos agrede a todas. Quien maltrata a una mujer, quien secuestra a una mujer, quien trafica con el cuerpo de una mujer o la amenaza, lo hace contra todas nosotras. Por eso convocamos al país centero a ponerse de pie y bailar para sacudirse la indignación y para demostrar que aquí estamos fuertes, solidarias y solidarios en esta lucha por una vida libre de violencias para las mujeres y para las niñas. También participó Rosy Orozco, presidenta de la Asociación Unidos contra la Trata de Personas y aseguró que tristemente en nuestro país es peligroso ser mujer o niña, toda vez que de acuerdo con el INEGI el 47% de las mujeres sufren violaciones y golpes, es decir, una de cada dos mujeres sufre violencia. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el PRDista Silvano Aureoles, manifestó el compromiso de la Cámara de Diputados para hacer frente a este tema que calificó como terrible, doloroso e inaceptable, como es la violencia hacia las mujeres. Además, destacó que la legislación en esta materia se ha ido perfeccionando, pero no ha sido suficiente para proteger a las mujeres y dijo, nunca serán suficientes las leyes para combatir este mal. Para el Universal Televisión, Horacio Jiménez.